Chicas, ¿cómo están? Vengo aquí de último momento, ¿verdad? A compartirles mis compras en la CVS. Si alguna de ustedes no lo ha hecho todavía, todavía lo pueden aprovechar. Llevaba $30 en Extra Care Box, ¿verdad? En Extra Box. Y los quise usar en esta transacción. Les quiero comentar que en este deal es compra $30, te regresan $10. Disculpen que estoy grabando en el cuarto de mis hijos por los dibujitos que están ahí. En la cocina hay mucho ruido y no puedo grabar desde ahí. Son seis paquetes de 100 lucecitas. Pueden ser las de multicolor o las claritas que están aquí. Si ustedes van y las escanean en la caja roja, cuestan $4.99. Si compras dos, te ahorras $3.98. Entonces, aquí estaba mirando el flyer y dice que excluye las cajitas de 100, ¿verdad? Estas son de 200, de 200, pero excluye las de 100. Yo no sé qué pasó ahí, pero califiqué para los 10 Extra Box. O sea, yo las compré. Yo me traje seis cajas de $4.99. Permítanme ahorita tantito. Voy a sacarles más o menos la cuenta. Si compran ustedes seis cajas que son a $4.99, serían $29.94, ¿verdad? Pero la cajera hasta el último ya fue cuando primero me dio precio regular y ya hasta el último puso ella el botón de total y fue como fue validando todos los cupones. Y me dio la oferta que cuando compras dos te quitan $3.98. En total aquí, por $30, yo iba a pagar $18 nada más y me iban a regresar $10, lo cual tú nada más estás pagando $8 por las seis cajitas que vienen saliendo como $1.33 cada caja, lo cual no está nada mal si les hace falta luces. Este producto de aquí, este es un rain check de todos los freebies que hubo la semana pasada, del viernes negro, y me lo respetaron. Me dieron un... costaba $4 dólares, regresaban cuatro para atrás. Este es un freebie también porque este está $2.99 y un cuponcito de CVS que te sale totalmente gratis. Y estos son los que están a productos de Physician Formula que están al 75% de descuento. Este producto es el clearance, el evento de rebajas de muchos de los cosméticos que tienen ahí, entre ellos Maybelline, Revlon y hay infinidad de clearance. Estos ya están marcados en mi tienda y solamente los puse aquí para poder utilizar los $30 dólares y más que nada traer los productos que a mí me gustan. Por eso no iba a recibir nada. Lo único bueno de esto, que aunque estén en descuento, aplica... el precio regular aplica para recibir los Beauty Club. Así es que estén muy atentas para estas personas que compraron estos productos de rebaja porque cuentan para el Beauty Club y puedes recibir $5 o hasta $10 dólares. Entonces, depende de lo que hayas comprado en esto. O sea que si te costó $3.98 o $3.82, no cuenta eso sino el precio regular como estaba antes. Así es como a mí me ha pasado antes, así es que se los comparto. Por el Febris, usé dos bogos que están a lo máximo que te quitas, son $3.99, en mi tienda están a $4.19. Me traje cuatro y usé un cupón de $1.50 cuando compras dos porque estoy comprando dos y dos me estoy trayendo gratis y pasó sin ningún problema. Aquí tenías que comprar $15 dólares, te devuelven $5, aquí me iban a dar cuatro y compré un rastrillo de CVS, pero el rastrillo no me salió así es que lo retorné porque no me devolvieron los $4 dólares que no aplicaba para esa oferta y nada más le dije, sabes que lo voy a retornar. Y eso fue todo, yo pensé que me iban a regresar $23 dólares, dije yo no pierdo nada, pero no fue así, así es que lo retorné. Aquí les voy a enseñar el recibo con mucho cuidadito para que lo puedan ver ustedes, aquí está. Lo que ven aquí arriba es de $2.99, es esta locioncita que está aquí, verdad, está $2.99, después ahí viene el Physician Formula que está a $3.95, que es un bronzer, no sé si estoy equivocada, creo que sí es este, $3.95. Y después está el otro, el Mineral, no, perdón, el Matchmaker, es este que está a $3.69 y este polvo compacto mineral está a $3.95, lo cual te ahorras ahí casi más de $11 dólares. Y más acá ustedes pueden ver todas las luces que están a $4.99 y al final cuando ella le puso total me descontó $11.94 por todos los seis paquetes, verdad, por los seis paquetes en total. Por cada dos te descontaba $3.98 y llevaba yo tres paquetes, tres sets de dos. Aquí los Fabrice están a $4.19, compré cuatro y aquí está el rasurador o el rastrillo de $7.79, el cual no me valió para la oferta, pero vamos con los cupones. Aquí me usé uno de cuatro de veinte que me mandaron a mi tarjeta, ocupé los dos bogos de $3.99, $2.99 del cuponcito para esta locioncita de dos onzas. Uno cincuenta fue el cupón en la compra de dos productos Fabrice, que sí pasó muy bien. Los otros tres dólares, la verdad que no recuerdo exactamente ahorita de qué era ese cupón, porque los demás son este extra box que yo llevaba, que eran extra box de la semana pasada cuando hubo todos los freebies del viernes negro. Y en total me tocó pagar $10.89 más taxas, fue $14.66, pero dije me van a devolver $23, no hay ningún problema. Este, no fue así, así es que yo retorné ese rastrillo y me devolvieron, aquí está, $8.39, casi me vine a pagar como dos y algo por toda esta compra y me salió muy bien, así es que me devolvieron $10, $5 y $4, ¿ok? Me quedo con los $5 de esos y estos $10 y los $4 los pasé en la compra de estos productos de Physician Formula, que encontré y me los quise traer porque están muy, muy bonitos, muy buenos, ya los he tratado. Aquí está, ustedes pueden ver el primero, el Happy Booster, está a $3.82, que son estos, ese es el de $3.82 y este es también de $3.82, ¿ok? El otro, el Physician Formula, que es este, este es como un bronzer en spray, este está a $3.95 y está otro producto de $3.69, que es el de este abajo, que es este, el de Matchmaker, que este te iguala el tono de tu piel en $60 segundos. Este vale $3.69, pagué con el de $10 de las luces que me devolvieron y $4 de este producto, así es que nada más pagué $1.28 con taxas, fueron $2.15. No hay problema aquí porque me ahorré el 98% y en total en esta compra ahorré $59.88, pero lo que me gustó de esta compra es que todo eso aplica para el Beauty Club, así es que les comento que si ustedes van a su tienda y encuentran, aprovechen todas estas rebajas y sé que muchas tienen los cupones de compra uno, te llevas otro gratis, aprovechenlos, yo no tengo ninguno de esos pilis o cupones que están pegados al producto, pero no importa, yo como quiera lo aproveché y me quedo con los $5 del Fabrice y me quedo con $5, que porque tuve un problemita con, ¿se acuerdan con una cajera que me quitó mis $5 que me dio el producto de Olay? porque dice que yo solamente lo estaba cambiando y utilicé como la gift card para comprar otro producto y estaba en la compra de $25, te regresaban $5 y me lo quitó, me lo quitó y yo la reporté y aquí me dieron los $5 de cortesía y con esto solo me quedo y estos cupones que me dio la maquinita, esta es una nueva tarjeta que estoy empezando a usar, no tengo muchos extra bucks, pero no hay problema, vamos a trabajar para tener un poquito más y me quedo con $10 que los empiezo a ocupar para la próxima compra, así es que eso es todo chicas, hasta luego.